Hola amigos de Quinto y Sexto Básico, ¿cómo están? Hoy quiero saber si me pueden ayudar. Resulta que ayer, con unos amigos, comenzamos a jugar bachillerato. El bachillerato es este juego de conocimientos, donde siempre es nombre, color, ciudad, país, fruta o verdura. Pero Bastián, uno de mis amigos, decidió colocarle otros temas. Como, por ejemplo, el norte chico. Y hasta ahí llegó el juego, era muy complejo. Pero, nadie sabía qué responder. Y dijimos que el primero que tenga el bachillerato completo hoy, sería el ganador. Me gustaría ganar, pero las categorías son súper extrañas, como relieve o hidrografía. ¿Qué dicen? ¿Me ayudarían? ¿En serio harían eso por mí? Perfecto, me van a ayudar a buscar información sobre el norte chico. Genial. Y si mejor lo jugamos juntos, tomen una hoja de papel y todos vamos a llenar este bachillerato. Vengan, están todos invitados hoy a descubrir los misterios del norte chico. Soy Carlos y esto es Aprendo TV. Atención, veamos las categorías de nuestro bachillerato. 1. Ubicación, que es el lugar donde se encuentra. 2. El de relieve característico, que es la forma del territorio. 3. Hidrografía, que son las aguas presentes en el lugar. 4. Clima, que son las condiciones atmosféricas. 5. Flora y fauna, que son las plantas y animales. Y 6. Economía y ciudades, que es donde viven y en qué trabajan las personas. ¿Ustedes conocen algún dato sobre el norte chico? ¿No? Entonces estamos iguales. ¿Y si buscamos información en nuestro libro? Veamos, ¿qué dice sobre el norte chico? Pongan atención. El norte chico está ubicado entre el río Copiapó y el río Aconcagua. Es decir, se extiende desde la región de Atacama, pasando por la región de Coquimbo, hasta llegar a la parte norte de la región de Valparaíso. ¡Excelente! Ya sabemos la ubicación. Entonces, ¿qué tenemos que escribir? Muy bien. Entre el río Copiapó y el río Aconcagua. Esto está en el norte del país. Eso nos da la pista para la columna de clima. Si está en el norte, debe ser caluroso. Pero como no está en el extremo norte, no es un clima desértico, sino un clima estepárico o semidesértico. Pongan atención. Este clima se caracteriza por tener altas temperaturas de día y bajas de noche, pero menos drásticas que el clima desértico. Además, cada pocos años caen grandes lluvias, lo que genera el fenómeno del desierto florido. Entonces, ¿qué debemos poner en clima? Obvio que desértico. No, no es desértico. ¡Tienen razón! Es semidesértico o es tepárico. No, si yo sabía. Era para saber si ustedes estaban atentos. Vamos bien. Ya llevamos dos columnas de nuestro bachillerato sobre el norte, chico. Ahora, ¿cuál podemos responder? Veamos. Relieve característico. ¿Cuál podrá ser? ¿Lo buscamos en el libro? Se me ocurre una mejor idea. ¿Y si mejor lo vamos a ver? Este es el Valle del Elqui. Como ven, me puse gafas y bloqueador porque hay que protegerse del sol. Además, hace mucho calor. Una de las características del norte, chico, es que está conformado por una muy alta cordillera de los Andes. Y además, hay cordones de montañas que atraviesan los valles de este a oeste, creando así valles transversales. Además, los ríos son permanentes durante todo el año, gracias a un régimen mixto. Y es uno de los atractivos turísticos más importantes de nuestro país. ¡Genial! Gracias a este pequeño viaje, hemos descubierto dos cosas. Su relieve característico son los valles transversales. Y su hidrografía, ríos permanentes de régimen mixto. ¿No saben qué es eso? ¡Pongan atención! Un régimen mixto es cuando un río obtiene agua tanto del deshielo de las nieves de la cordillera y también de las lluvias. Entonces, los ríos del norte, chico, obtienen agua del deshielo de la nieve y de las breves lluvias. Si sabemos que hay pocas lluvias y el clima es semidesértico, ¿cómo serán los animales y las plantas? ¿Qué opinan? Veamos. ¡Atención a su pantalla! Si no hay mucha agua disponible, debe haber una flora adaptada para la situación. Por ende, hay muchos cactus, espinos y algarrobos. Si mal no recuerdo, hay una reserva nacional llamada Fray Jorge, que tiene un bosque valdiviano. Es decir, un bosque enorme, igual al que existe en Valdivia, pero en pleno norte chico. Esto es posible gracias a la existencia de un microclima húmedo. Es decir, un pequeño territorio que posee un clima completamente diferente al territorio que lo rodea. De los animales que lo habitan, encontramos zorros culpeos, chinchillas y lechuzas. Entonces, en el bachillerato completamos flora y fauna con algunos de los nombres de las plantas y animales que dijimos. Cactus y algarrobos. Y nos estaría faltando economía y ciudades. Miren su pantalla. En el mapa, aparecen las principales ciudades del norte chico. Como podemos ver, las principales ciudades se encuentran en la costa, como la Serena y Coquimbo. Pero también hay muchas ciudades en los valles, gracias a la existencia de ríos como la ciudad de Vallenar, Illapel o Valle o Vicuña. Y para saber sobre la economía, vamos a revisar nuestro atlas o nuestro libro de historia, geografía y ciencias sociales. Aquí dice que, pongan atención, el norte chico se destaca en la actividad agrícola de aceitunas y uvas, así como también la actividad minera y la pesca. Entonces, ahora nos queda... ¡Esperen! ¡Miren! ¡Lo completamos! ¡Por fin lo completamos! ¡Este extraño bachillerato está listo! Pongan atención porque vamos a revisar las características del norte chico. Ubicación. Entre el río Copiapó y el río Aconcagua. Relieve característico. Valles transversales. Hidrografía. Ríos todo el año de régimen mixto. Clima. Semidesértico o estepárico. Flora y fauna. Adaptado para el desierto como los zorros pulpeo y los espinos. Economía. Agricultura, pesca y minería. Ciudades ubicadas en la costa y en los valles cerca de los ríos. Saben, ya no me importa ganarle a mis amigos en este bachillerato. En la vida hay que saber perder y saber ganar. Y aunque alguno de mis amigos me gane con todo lo que he aprendido con la ayuda de ustedes, yo ya me siento un ganador. Muchas gracias por su ayuda. Soy Carlos y esto fue Aprendo TV. Chao, que estén muy bien. 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 Gracias por ver el video.